muy buenas que tal vamos a aprender a cómo subir y entregar la tarea desde el celular para eso simplemente nos dirigimos a la plataforma virtual en este caso desde el móvil a google chrome a la plataforma virtual buscamos la materia que estemos cursando curso prueba tarija vamos bajando y vamos a buscar la actividad que vayamos a ocupar en mi caso ocuparé la actividad número 1 en este caso presionamos sobre la actividad ahora podemos ver algunos detalles que el docente deja sobre la tarea para esto simplemente vamos a agregar entrega presionamos y aquí podemos ver para poder subir la tarea como subimos simplemente sobre este recuadro que ven acá que se puede arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos presionamos sobre eso y listo ahora nos permite seleccionar archivo presionamos sobre seleccionar archivo y nos permite ver la cámara la filmadora y en este caso archivos en mi caso voy a ocupar lo que es archivos ahora por defecto nos abrirá alguna dirección en este caso mi mario facebook por lo cual nosotros vamos a buscar dónde se encuentra guardado nuestro documento en este caso lo que vayamos a subir en mi caso va a ser un documento de word presionó sobre estas tres líneas de acá y voy a recientes archivos y desde aquí almacenamiento interno aquí me permite buscar entre todas las carpetas que tengo dentro de mi celular para ver dónde tengo guardado mi archivo en mi caso lo tengo en la carpeta documents como pueden ver documents y aquí podemos ver que tenemos varios archivos en mi caso soy una tarea en word presionó sobre soy una tarea en word y listo aquí dice soy una tarea word ya está seleccionado ahora lo único que nos falta hacer es subir este archivo presionamos sobre subir este archivo y ahora si bajamos un poco ya tenemos aquí seleccionada la tarea que hemos subido ahora simplemente le damos guardar cambios presionamos y como pueden ver ya se ha subido la tarea enviado para calificar ahora en el caso de que tengamos algún problema con la tarea o esté incompleta o por accidente pasó algo y no se mandó mal la tarea podemos modificar el archivo que hemos enviado en este caso nos dice tiempo restante un día 11 horas es el tiempo que tenemos para que la tarea se cierra ya no se puedan enviar más entregas ese es el tiempo que tenemos para poder modificar nuestro archivo y como lo hacemos simplemente le damos en editar entrega presionamos vamos bajando y sobre el mismo archivo que ya hemos subido presionamos el archivo y nos permite descargar y borrar en mi caso lo voy a borrar le damos ok y perfecto se ha borrado ahora podemos subir otra vez el archivo como lo podemos hacer podemos seleccionar por ejemplo ahora desde el botón aquí añadir y lo mismo se nos abre la ventana para poder seleccionar un archivo seleccionamos un archivo buscamos entre los archivos vamos a las tres pestañitas acá vamos a recientes buscamos archivos y ahora almacenamiento interno buscamos la carpeta de documents en este caso está y damos a soy una tarea presionamos sobre soy una tarea y listo ya tenemos el archivo seleccionado le damos subir este archivo y ahora lo último que queda y lo podemos ver acá es guardar cambios presionamos en guardar cambios y listo ya hemos modificado el archivo prácticamente esa sería la forma de subir una tarea desde el celular eso sería todo muchas gracias